El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol saliendo en este preciso momento Vamos a escuchar a ver que dice Nacho Alonso A ver muchachos A ver muchachos A ver muchachos por favor A ver vamos a ver que dice Lo que podemos decir Un segundo Ahí se va a bajar el presidente El presidente de la AU Vamos a escuchar lo que dice El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a ver que dice Mira Tuve una ¿Están pronto? Sí, dale, dale, estamos en vivo Tuvimos una reunión muy correcta Sobre la cual vamos a tomar luego elementos con nuestros compañeros Acá somos cuatro hoy Cinco con Fernando que está ahí atrás Faltan dos compañeros y ahí vamos a tomar una decisión de cómo seguimos ¿No sabes si sigue o no, Tavares? Bueno, estuvimos reunidos ahí Hablando, tomando elementos Intercambiando Dando nuestro parecer Ellos dando el suyo Y eso es lo que les puedo decir Fue una reunión para tomar elementos Simplemente la decisión la tomó el Ejecutivo Cuando nos reunamos en pleno Bueno, pero ¿Para cuándo va a estar la resolución? No, no, mañana Mañana ya estamos Eso es lo único Eso es lo único que les puedo decir ¿Tú no cerramos contacto con Diego Virre? ¿Eso es cierto? No, nosotros no tuvimos ningún contacto Ajá, ajá O sea que mañana va a estar la resolución Mañana nosotros tenemos la resolución Claro, conforme es el domingo Y se van a reunir tanto Correcto Ahora Y eso es todo Eso es todo lo que les puedo decir ¿Van a volver a reunir con Tavares? ¿Con Tavares? ¿De vuelta no? Pues si es necesario, sí Claro ¿Con qué función te va? Todo en la jornada de mañana ¿Qué hay de nuevo de lo que hablaron hoy? Elementos que intercambiamos Los que dimos nosotros, nuestro parecer Elementos que dieron ellos, su parecer Su análisis de la situación Nosotros trazamos también en líneas Cuáles eran los elementos que nosotros estamos mirando Lo que estamos viendo Las situaciones que entendíamos que teníamos que trasladarles Y a través de eso Creo que fue una reunión Que en los parámetros que nosotros veníamos a buscar Fue correcta Por lo tanto Nosotros nos vamos acá Con los elementos necesarios Para reunirnos y tomar decisión ¿Cómo nos ha dado? ¿Es momento de cambiar? Eso me lo guardo Para el análisis interno Tanto el que tuvimos acá con los entrenadores Como el que tenemos Con los compañeros necesariamente Feía desde la propia noche del partido con Brasil Pasando por la jornada de ayer Hoy Estamos tratando que la decisión sea Lo más analítica Y que tenga la mayor cantidad de elementos posibles De lo que pasó De lo que viene para adelante Y en ese sentido Que la decisión no tenga ningún tipo de fisura Por eso es que Creo que estamos con una hoja de ruta para una decisión En 48 horas Que comenzaron en la propia noche del partido Y estamos cumpliendo lo que en ese momento nos trazamos ¿Cómo notaron a Tavares? La decisión a toma del Consejo ¿Cómo notaron a Tavares hoy? Todo lo que nosotros tomamos como elemento Proviene del ámbito de trabajo Simplemente eso Yo no quiero agregar En ningún aspecto subjetivo Ni el cómo vimos Ni el probable sustituto Ni la situación Esas cuestiones subjetivas De lo que es el entorno exterior A la toma de decisiones No las voy a manejar Simplemente manejo los elementos Que nosotros hemos estado tomando De la realidad Y el análisis que hemos estado haciendo Que es completo Y que va a derivar en la decisión mañana ¿Pero receptivos también el cuerpo técnico? ¿De parte a las críticas que se realizaron? La reunión fue positiva En la medida que Hablamos cosas importantes cada uno No hablo solamente de quien habla Y del entrenador Sino de toda la parte De cada equipo de trabajo Por tanto Creo que la reunión fue suficientemente larga Se expresaron los pareceres Se expresaron Las circunstancias analizadas Por una parte y por la otra Los elementos que podían ser de observación De nuestra parte Los elementos que pueden ser de observación Y explicación Creo que en ese sentido Fue una reunión correcta Y en materia de insumos para la decisión Creo que nos vamos conforme Mañana la decisión Mañana la decisión Y les pido disculpas Que no me extienda Por fuera De estos parámetros Que podemos manejar Porque todo es elemento De conversación Para tomar la decisión Internamente Por parte del ejecutivo Gracias a la palabra del presidente De la asociación uruguaya de fútbol Ignacio Alonso hablando A su salida aquí del complejo celeste Buje Gracias Rodri Completamente claro La decisión se toma En el día de mañana Obviamente Quieren estar todos presentes Y bueno Veremos Creo que no No terminó dando pistas De absolutamente nada Veremos entonces Mañana Que es lo que sucede Gracias Rodri El abrazo también Para vos y para Diego Radio Manía Uruguay Suscríbete al canal No, está Fernando Sosa Va a dialogar con nosotros Radio Manía Este es una radio muy activa Con mucho respeto Con mucha amplitud De todo cuerpo técnico Porque estaba en pleno cuerpo técnico Así que estoy Aprovecho A lo mejor que el resto De los compañeros ejecutivos Que vinieron En cuanto a la santidad Y calidad de información Que nos llevamos De repente mañana Nos estamos reuniendo De la tarde Este Vemos un momento delicado Deportivo El cuerpo técnico También lo sabe Este No es nada No lo sé Fernando Que si ustedes estén acá Que haya venido El cuerpo técnico Habla, ¿no? De una situación crítica Como decís Y también de una Voluntad de cambio De parte de ustedes Hoy La voluntad Por lo menos de Este Escuchar Y hacer saber Nuestro parecer Este Con algunos puntos Nuestra preocupación Nuestra onda preocupación Creo que era Bastante Prensible Que tiene un equipo De reuniones A esta altura Alineatoria Cuando nos queda Y cuando los resultados No se olvidan Pero bueno También hay que dar Respecto Con todas las cosas Y por lo que está Todo un poquito Es como se hace hoy Con mucha seriedad Mucho respeto Este Fue recíproco Así que este No, no Muy tranquilo ¿Qué anotaron a Tavares Y el cuerpo técnico? Como ¿Van a hablar? También No tenemos En ningún sentido Con lo cual No nos podemos Juntos en un segundo ¿Y la decisión La van a tomar Reuniéndose Y con No, no Mañana En todo el caso Cualquier tipo de solución ¿Cuál es un tipo de solución? Vos viniste con una percepción Una idea ¿Te cambió en algo La idea tuya La percepción tuya Luego de hablar Con el cuerpo técnico? La información De un cuerpo técnico Con primera mano Cuando no lo habíamos tenido Hasta ahora Siempre cambia Y matiza Excepciones Que a veces pueden ser Intuitivas Equivocadas Muy subjetivas Cuando no tienen Un montón de información Adicional Después cambia la perspectiva Quizá no cambie la decisión Pero sí Personal Pero sí Obviamente la perspectiva Tiene una amplitud Mucho mayor ¿Cómo lo notaron Al cuerpo técnico? Y a veces con fuerza Como para Revertir esta situación Uruguay Sus grupos técnicos Han traspasado Muchísimas A las ciudades Que a todos les consta El investigación Es una historia La interesa Emocional E intelectual De este cuerpo técnico No No En cuanto a la de juicio Es la hora De cómo lo organiza Y cómo lo expresa En el sentido Lo que se recibe Es de la suerte Interesa Pero es más compleja O la más compleja Que le va a tocar Al ejecutivo de Alonso Nunca sabemos En la que va Un año y medio Probablemente sí Probablemente sí Probablemente sí Todavía tenemos Un montón de decisiones Más importantes O relevantes Pero solamente La que tenga Mayor amplificación A nivel de lo que es El país Porque lo que representa La selección Y que si no lo que sí Y tenemos que Contarlo con seriedad No con la licencia Que ya se ha tomado El manejo De trascendidos Y que No haya sido Muy claro En ese sentido La selección Como por ejemplo El plantel O lo van a consultar En las próximas No sé Bueno Hasta ahí La palabra entonces De Fernando Sousa Retirándose también aquí Del complejo celeste Quizá con alguna Impresión un poco más Clara Que podamos tener De lo que puede hacer Sobre todo Cuando declara Que vino con una Posición Y que quizá La charla Con el cuerpo técnico Bueno Puede haber por lo menos Cambiado esa posición Con la que vino inicialmente Así que vamos a esperar Uno trataba de observar Hoy me preguntaba Sensaciones Y uno observa Las caras Los rostros Sabe por lo menos De forma previa Cual era La idea de cada uno De los neutrales En principio Y bueno Vamos a esperar Vamos a esperar A esta resolución mañana Realmente no me animo A adelantarme Pero bueno Vamos a esperar A ver Que es lo que termina Decidiendo mañana El ejecutivo de lado Radio Manía Uruguay Suscríbete al canal Radio Manía Uruguay Radio Manía Uruguay